Morfimaloa Morfimaloa y su vida muy especial Entre el suelo y la gloria, nadie sabe pa' dónde va Mujeres, alcohol, calmante, es lo que sea pa' echar pa'lante Maloá, maloá La fama y la rumba, la noche y la tumba La fama y la rumba, la noche y la tumba La fama y la rumba, la noche y la tumba La fama y la rumba, la noche y la tumba Te grito buena, vaina, abuela, papagayo, un cartel con la sábana Y cerraba una abuela, lo jode y lo regaña Pa' la escuela de Balachina, le hizo con madera Fue hermosa, irido y la rumba, se hace enamoró de la cifra Su mala suerte es divina, como nacido en Palestina Que enredo de vida, que enredo de vida No tiene novia y ya va pa' 17 La vida contigo quiere acabar, acabar, viene contigo Acabar contigo, acabar contigo, acabar contigo, acabar contigo Morte y parola, vacila subida Morte y parola, vacila subida Morte y parola, vacila subida Esta es la historia de un hombre bueno Pero es mala suerte, como le hacemos Vive tu vida, vive tu vida Maloa, Maloa Jorge Maloa, y su vida muy especial Entre el suelo y la gloria, nadie sabe pa' dónde Mujeres a costa almante, lo que sea pa' echar pa'lante Maloa, Maloa No tiene novia y pasó los 27 La vida contigo, quiere acabar, acabar Quiere contigo, acabar, contigo, acabar ¡Morfi! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.